Por lo menos en la presente semana, las probabilidades de lluvia en el área metropolitana serán nulas, de acuerdo al reporte de la Comisión Nacional del Agua, con agua, luego de contemplarse una temperatura menor a los 30 grados, pero con un ambiente nublado. Las temperaturas oscilarán a partir de este día y hasta el miércoles entre los 15 y 25 grados en promedio, mientras que el jueves y viernes espera un aumento mínimo al contemplarse como temperaturas más altas los 27 y 29 grados centígrado.